Como un tesoro que emergió desde las profundidades del mar Caribe, se encuentra San Andrés. Aquí todo es natural y a su vez increíble. Esta isla de casi 27 kilómetros cuadrados alberga una gran cantidad de fauna y flora porque San Andrés más que una isla es Sea Flower, una Reserva Mundial de Biósfera declarada por la UNESCO en el año 2000. Quienes vienen aquí se encuentran con un paraíso, de noche el sonido de la brisa y las olas del mar se mezclan con el de los animales y cuando amanece el sol se posa en el firmamento para iluminar los siete colores de este mar. En San Andrés se deben recorrer sus calles para interactuar con su gente y conocer su historia. La de un pirata que descubrió la isla, la del coco como antigua fuente económica e industrial y la de la primera iglesia bautista. En San Andrés también se vale perderse en jardines llenos de plantas y flores, nadar en piscinas naturales, descubrir la perfección de la naturaleza y avistar aves y otros animales. Y no puede faltar la música, cada año en el segundo semestre se realiza el Green Moon Festival o Festival de la Luna Verde para disfrutar de los sonidos del reggae, el gospel y el show. Hacer deportes extremos como el esquí, la vela o el buceo son ideales para interactuar con la belleza del mar y contemplar paradisíacos postales que entrega la isla. También trasladarse a islotes cercanos para ver peces, descansar y disfrutar de la gastronomía bajo las palmeras. Y es que quien viene a San Andrés se lleva en su memoria la belleza de esta isla paradisíaca.